aquí estamos con baby mía en la casa gracias a dios es viernes verdad como también gracias a dios mañana va a ser sábado luego domingo baby mía ya sabe no sabe hablar completamente pero ya sabe decir algunas palabras y ahorita ella va a hablar y a su abuelita a la mamá de su mamá le dice fabi a ver de fabi tiene agua ahorita en la boca está tomando agua a ver de fabi dice fabi dice un poquito diferente pero pero a fabi ella le dice bolita abel y bolita bueno ella cree que no nos damos cuenta que está diciendo lo mismo pero a veces si dice bien no dice bien pero pronuncia más o menos bolita a ver aquí está ella fuerza quiere ver lo que estamos grabando pero déjame bajarlo para que entonces ya vea ok como le vas a decir a fabi no recuerda que le dices bolita bye bye bolita a ver bolita bolita le va a decir a ver di papá y dad y dad mejor su mamá dice mejor dice mamá ok entonces di natalie entonces ahora di let's go let's go esa es la palabra que mejor se ha aprendido porque lo dice pues para que la saquemos a ver como se dice a ver di let's go let's go no hay duda ahí tiene palabras favoritas palabras que le funcionan mejor oh papá oh si ahora si ya dijo papá baby mía tiene un año y cinco meses es una niña listísima entiende todo y y creo que se ha tardado un poquito en hablar pero ya ya está despejando ya la vemos en pose jajaja y viene y y quiere ver lo que estamos filmando ah algún día sabrá algún día sabrá que primero se filma y después se ve jejeje ahorita está muy chiquita no yo no quiero agua thank you yo tengo mi mi agua de no mi jugo de manzana bueno quería que me quieran a baby mía que es una estrella en facebook mis amigos de facebook la adoran la han visto desde que nació si ahorita viene tu papi ya casi va a llegar ah bueno creo que ha sido todo baby mía no quiere gozar mucho quiere ver lo que se está filmando y bueno me da pena que no puedan verla está tan linda es tan linda águile esto es baby mía siempre corriendo siempre tirando las cosas preguntando exigiendo aprendiendo amando y llorando mucho que llora para conseguir lo que quiere creo que ya no le vamos a poner las caricaturas del crying baby porque está aprendiendo a pedir las cosas y siempre llorando no no cabe que no cabe duda que los niños son como esponjitas todo todo lo prenden y lo detienen ajá aquí jalando el salero voy a jalar el salero vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí la silla alta aquí está pero ella se cree grande y quiere su propia silla y su propia mesa y su mami pues luego luego le compró y la usan ya la estamos viendo que tienen su comida lo único que cuando está así no come bien porque va y viene y viene y en la high shell pues tiene que comer primero antes de bajarse no le podemos obligar a comer a baby mía no se le puede obligar a nada porque ella no se deja ella no tiene miedo porque no se le pega ni nada afuera de lo normal entonces ella no tiene miedo y nadie le puede obligar a nada me gusta porque tiene una autoestima bien elevada es un encanto y como pueden ver el piso está muy limpio jajaja en los pies de baby mía podemos ver que el piso está pulcrísimo jajaja y cómo le vas a decir a fabi acuérdate que le vas a decir bolita a ver di bolita di bolita bolita Ahora di let's go, le tiene comida en la boca, bueno vemos un palo arriba de los sillones verdad, un palo de escoba, es que me tenía loca con ese palo de escoba y se lo escondí, bueno no se lo escondí, lo puse fuera de su alcance. Aquí está bebida. Es increíble, agarra un zapato y está comiendo. ¿De quién son esos zapatos? ¿De quién son esos zapatos? ¿De quién son? Ponlos en su cuarto, córrele. Ponlos en su cuarto. Pon los zapatos donde van. ¿De quién son? No, míos no son. No. No son míos. No, mamá. Ah, de tu mamá. ¿Ya viste qué lista es? Esos zapatos son de su mamá. Mamá. Oh, oh, se está poniendo en la mesa. Ay, ay, ay. No, tenía que ver. Me está dando trabajito que hacer. Por si no tenía nada que hacer, más que estar filmando. Ahora voy por el Clorox. Bye, bebé. 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 Diles adiós a tus amigos. Diles bye. 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 Acá, ahí. Para que te vean. Ahí. ¿Sí? Ok. Dice, ok. Ve ahí. Allá, diles. Diles. Bye. Bye. Diles. Bye. 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 Bye.